En este momento estamos trabajando con talleres de lecturas y escrituras, música, artes visuales, hay un espacio de huerta, son talleres de producción y artísticos, donde está incluida la dimensión artística expresiva. Estábamos trabajando con talleres de rap y eso se fue modificando hasta tanto pueda ofrecerse de nuevo ese espacio. En lo que me compete a mí, que son las lecturas y escrituras, las y los jóvenes manifiestan sensaciones, afectos, la movilización subjetiva que les genera la expresión de distintas cuestiones a través de la letra, que de otro modo no podrían expresarse. La letra, a través de la letra del rap o a través de la letra de un cómic, como el manga, puede ofrecer una modalidad de expresión, un agenciamiento colectivo de enunciación, que de otro modo, de modo individual, los jóvenes no podrían transmitir. De alguna manera se metaforiza, digamos, una cuestión que quizás no pueda desplegarse de otro modo. Y quizás en otro espacio no se desplegaría porque no están dadas las condiciones para que ese espacio genere esa producción. Sobre todo el grupo de pares y la relación con otro en un mismo espacio donde otro esté haciendo lo mismo y donde haya un mediador adulto que pueda alentar esa producción, nos parece a nosotros que es como la vía más adecuada para que sin imponer qué decir y cómo decirlo, pueda transmitirse algo de eso. En muchos y muchas jóvenes, la producción de una letra o un dibujo, hace decir de un modo distinto a la transmisión lineal de un estado de angustia.